La jefa del Centro Especializado en Atención a Víctimas de Violencia, CEAP, María de Fátima Rodríguez, dijo que por la falta de recursos económicos, solo pudieron cumplir con el 60% de los objetivos que marca el reglamento interno. Porque hemos salido adelante sin recursos, siempre lo he dicho, hemos trabajado mucho, mis compañeras, yo ahora sí que por brindar un mejor servicio a la ciudadanía sin tener recurso alguno. Pues ahora sí, mira, más que nada una mejor, yo digo, alimentación, ahora sí que servicios, los básicos, que en sus habitaciones, que a lo mejor no había el agua necesaria, a lo mejor muchas veces ropa, que es también lo primordial, traían niños, pañales y todo eso. Ahorita, pues ahora sí que tocamos muchas puertas con los comerciantes de aquí de Tuxepet. Asimismo, para mantener el centro, señaló que tuvieron que realizar algunas campañas y así recabar un poco de dinero. Siempre lo he dicho, hemos trabajado mucho, mis compañeras, yo ahora sí que por brindar un mejor servicio a la ciudadanía sin tener recurso alguno, hacemos campañas para ahora sí mantener estable el centro, por eso invitamos siempre a las personas a que acudieran a las campañas, para pues también nosotros ayudar ahora sí a la ciudadanía para un mejor servicio. La funcionaria pidió al presidente municipal electo, Antonio Sacrerangel, a que le ponga atención al centro, para que sea una forma de ayudar a muchas mujeres que necesitan ser apoyadas en caso de que sufran de violencia. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.